hola que tal amigos de motropoteros de nuevo otro vídeo y este vídeo se los debía ya que alguna vez hice un vídeo de cómo ser un buen irresponsable que era más como de agilidad de meterme por huequitos de tener como ciertos referencias para que usted no lo accidenten y que tampoco usted sea un imprudente la vida pero hoy a pesar o bueno a medida de que me comentaron mucho de por qué yo movía tantas las manos que por qué ponía siempre los dedos en las maniguetas pues les quiero hacer como un como yo hago como manejo yo pues por lo general este vídeo va a tener como ciertos síntomas de irresponsabilidad así que si usted es menor de edad cierre el vídeo lo espero lo sigo esperando si usted es mayor de edad pero es consciente de lo que yo estoy diciendo y lo que yo voy a hacer entonces dale suscribirte o dale click en suscribirse y dale me gusta y comenzamos a mi casa sin más voy a esta velocidad voy a 83 84 kilómetros por hora mermo velocidad bajo cambio el señor me ve direccionar para el otro lado me meto aceleró bajo direccional direccional derecha bajo bajo cambio no puede meterme así que espero acá veo los espejos no meto este más se cerró sigo acelerando hoy en cuarta en 50 voy a irme acá pero quiero irme al otro carril así que veo por el espejo pongo a derecha aceleró 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 y hubo marcha a mirar frente cierro direccional pongo direccional izquierda meto veo espejos aceleró derecho direccional desactivada aceleró aceleró veo que ya estoy en el freno bajo un cambio freno bajo un cambio y freno bajo un cambio y freno voy como revolucionadito estoy subiendo un cambio izquierda freno y voy a cada despacito en tercera en 33 kilómetros por hora voy al frente veo espejos veo un hueco me puedo meter direccional métodos sigo acelerando veo los stops de los carros eso es síntoma de que ellos están frenando deteniéndose así que no voy a irme como una loca detrás de ellos voy bajando velocidad veo espejos veo velocidad este tipo poniendo direccional equivocada bajo velocidad bajo velocidad y me mantengo en la primera con close a fondo y voy acelerando suave subo a segunda despacio veo los espejos que hay un motero atrás no está asustado no estás preocupado así que me meto veo espejos de los tipos me meto y espero acá primera descanso muñecas primera veo los espejos ahí vienen dos ahí vienen ahí viene otro pero ese no me metió así que están derecha desactivo freno voy en tercera en 44 kilómetros voy detrás por lo general sin proibicarse a estos extremos no es la mitad que por lo general hay grasa me meto acá veo los espejos no estoy haciendo imprudente aquí en colombia aunque no se puede pues todo mundo lo hace obviamente respetando la distancia siendo muy muy pacientes muy tranquilos sin tener que tumbar de los espejos al otro segundo cambio 26 kilómetros por hora me armo velocidad veo atrás una zeta 800 o una zeta 250 aceleró suave mantengo voy en segunda en 26 kilómetros por hora ya me estoy estresando no mentiras acá por lo general hay trancón así que puede esperar que ahorita los alcanzamos vemos un hueco prudente así que nos metemos, aceleramos, bajamos velocidad soltamos velocidad, aceleramos muy tenue este tipo con direccional al lado aceleramos, 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 frenamos, bajo velocidad bajo velocidad pongo direccional para derecha digo que no venga nadie aceleramos, acá por lo general hay un hueco en el que usted pasa así sube velocidad, bajo velocidad freno que este man se cerró voy suave desactivo velocidad segunda 25 kilómetros por hora subo velocidad tercera 35 bajo velocidad bajo velocidad voy en primera segunda velocidad vean mucho las manos, ¿no? acá como que vengo aquí usted es derecha veo los espejos para que no venga ninguno sigo acá metido derecha no hay nadie aceleramos suave, suave mantengo suave izquierda, 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 izquierda izquierda, amigos todos más viene aceleramos aceleramos freno suelto freno y bajo mantengo velocidad si está en 60 derecha desactivo subo velocidad aceleramos veo que no venga nadie veo los espejos no los veo con negras intenciones van alegrando me agacho un poquito porque ya me dolen las manos bajo freno y bajo para dejar cambios por lo general usted suelta el acelerador frena y cuando está frenando en ese mismo en ese preciso instante en el que usted frena puede también bajar velocidad no hay lío nos vamos por la auto norte así que va un cambio ya como hasta que voy a direccionar veo pues como hojazos acá el control pongo direccional a la derecha porque tengo que subir el puente esta vaina es un peligro así que cruce la rápido que no venga ninguno tampoco sí freno a paso acelero en segunda segunda marcha de 31 km aceleró 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 bajo cambio mentira no bajo cambio sino que freno aceleró porque no veo no veo nadie raspo rodillas no ven tiras bajo velocidad 65 km por hora hay que subir por la 100 así que voy poniendo direccional me relajo ay Andrés no suelten las manos así derecha voy bajando velocidad voy en cuarta en 50 como direccionales veo espejos espejos de los dos lados acá suelto freno y bajo suelto freno y bajo no ahí quedo en tercera en 37 km voy acelerando suave suave en tercera este tipo se metió al lado maldita sea siempre hay que tener prudencia en la distancia de frenado si vio que tal que este tipo o bueno que tal que yo estuviese más pegado más unido si o si me hubiera puesto a frenar duro así que no lo ideal es tener conocer la moto saber que si usted a 10 km por hora frena en un centímetro upaa que madre ay que pena como que me escucho acá obviamente como no debemos adelantar por la derecha entonces vamos muy suave cuando los carros grandes pues ocupan mucha visibilidad lo general es pasarlo más suave porque por lo general puede a que esté pasando una persona y lo que menos queremos es accidentarlo acá ya tenemos en primera bajamos cambio miramos si nos metemos no es solo mover el manilar también es moverse el cuerpo acá está ocupando la visibilidad así que vamos suave ojo con los taxis ojos con cualquier carro y ojo con ese hueco que ese hueco nos vamos por ahí y yuca se llamaba moto les cuento que ya voy a entregar la rc200 me gustó un chingo pero pues así es la vida listo yo creo que el video se los dejo hasta acá ya va muy largo en caso de que les gustó ese video no olviden darle click en me gusta compartir este video en sus redes sociales y suscribirte en este canal de youtube si aún no lo has hecho recuerda que estamos en facebook twitter e instagram como motomoteros todo unido además de pegarte una pasada por motomoteros.co que es nuestro portal motero les habló Andrés Guzmán el creador y administrador de motomoteros y hasta pronto acá por lo general en los tacos en los trancones yo no la pongo en neutra aunque debería para descansar pues yo la pongo como en primera para estar ready to race si me hago entender acelero y la pongo en primera y ya si yo teniendo la moto en primera suelto el clutch pues pues madre se me va a apagar no es oír pero hay otra táctica si usted se le apaga si se la acostumbra apagar mucho y es que teniendo la moto en clutch usted le puede dar starter no viene nadie atrás ya se me apagó starter sostengo y acelero sin tener que usted irse a neutra buscar la neutra darle starter darle primera y arrancar bueno listo chao 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 chao